Así es Federico, Verónica, nosotros hemos llegado hasta la parte alta del acantilado, estamos en la bajada Sucre y es exactamente a esta altura que este vehículo invade la ciclovía luego de invadir el carril de bajada y ese es el recorrido que hace hasta finalmente caer. Pero estamos con el dron que nos va a ayudar a hacer el recorrido mejor de este vehículo antes de caer. Impacta contra la baranda de fierro, son aproximadamente 20 metros de baranda y luego cae finalmente al llano, hasta el circuito de playas. Sí, ahí tenemos la imagen del dron con el vehículo, bueno, con las llantas hacia arriba. Parece ser que, claro, a ver si el dron puede regresar hacia el lado tuyo para ver el inicio de la caída que tiene que ver con el tema de la baranda, con la ciclovía. Mira, ahí están las barandas tiradas hacia abajo. Nosotros pensábamos que eran más altas pero no lo son, lo que pasa es que son a lo largo, ¿no? Pero son las de fierro, no son las de madera. Las blancas son las de fierro. Son las de fierro, así es. Estas barandas que tengo aquí son las barandas de madera, pero terminan estas barandas e inmediatamente empiezan las barandas de fierro. Son 20 metros que en este momento ya no están. Los 20 metros de baranda han sido removidos por completo de su base. La curva. Además, hay el tema de la verma esta de la ciclovía. ¿Cómo ha saltado eso? Porque es bien alta. Veo que es una separación bien alta, ¿no? ¿O es al ras? ¿Es al ras, no? No, no es al ras, Federico. No es al ras, es bien alta. Va disminuyendo, pero justamente por donde se despista es una parte alta. Vamos a ir al lugar donde todavía están las huellas del vehículo para que puedas apreciar, porque sí, así como mencionas, es alto. A ver, ¿hasta dónde te llega más o menos? A ver, vamos a hacer una pequeña medición. A ver, acá se ven las huellas. Es alta y larga, mira. Es doble. Dos manos, más o menos. No, claro, es alta. Y se ha trepado eso, ¿no? Son unos 10 centímetros. Sí. Y además es ancha, es bastante ancha, ¿no? Esta, esta verma, este separador. Sí, y aquí está clarito todavía. A ver, a ver. Todavía se ven las huellas, Federico, de las dos llantas. Ahí están. De las cuatro llantas. ¿Saliéndose? Pero, a ver. No, 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 no.